Elijan a las parejas de Chavana, ¿quiénes vienen a jugar? Cada quien elija a su pareja, por favor. Elijan a sus parejas, por favor. Y de este lado, Kimberly. Ándale, vamos. Gustavo, elige a una compañera de equipo. ¿A quién? ¿A quién eliges? No, 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 tiene que ser mujer. Hombre y mujer. Yo confío en voz. ¿A quién? ¿A quién? No, 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 dale, vas con Gustavo, vas a jugar con Gustavo. Ándale, ándale. Pero quítate los tacones, quítate los tacones. Ernestina, ¿a quién eliges como compañera de equipo? Ludivinita. Quítense los tacones. En este reto, mi querido Chavana, la pareja ganadora será aquella. Que venga, le dé la vuelta al cono que está al final, regrese y toque el cono que está en el punto de salida. Mi querido Gustavo. Acá de este lado, aquí. De aquí van a salir, de aquí, de aquí, Gustavo, de aquí, de aquí, de aquí. Ahí. Ludivinita, ¿dónde está Ludivinita? Listo, chicos, prepárense. La metieron a lavar. Chicos, en este reto está permitido todo. Lo único que no está permitido es perder, pero sí está permitido el aventón, el empujón, la zancadilla, todo. ¿Listos? Le van a dar la vuelta al cono, le dan la vuelta a este cono, regresan y la pareja ganadora será la que regrese y toque el cono que está en el punto de salida. ¿Estamos listos? ¿Qué dice? El reto comienza a la cuenta de una, dos. Y vuelta, vuelta al cono, vuelta al cono. Vuelta, vuelta, vuelta. Te tienes que dar la vuelta completa. El conejito. Cristina, hacia el otro lado. El conejito. Venga, venga. Arriba, arriba. ¿Quién tiene un pase, cabrito? Y dos vueltas. Vamos por la segunda vuelta. Son dos vueltas, dos vueltas, dos vueltas, dos vueltas. Una vuelta más. Adelante, Cristina. Venga, Ludivinita. Una vuelta más. El conejito es saltadito. Sí. ¿Qué pasó, Rodina? Y creo que ya tenemos pareja ganadora. Excelente, mi Gustavo. Vamos por un cierre. Más rápido, más rápido, Gustavo. Rápido, rápido. Saltando, 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 saltando. Excelente, mi querido Gustavo. Gustavo. Guau, sensacional. Dos, una pareja más. Dos parejas más. Vente para acá, mi querido Moroco. ¿A quién eliges como compañera del equipo, Moroco? Listas, ok, perfecto. Listas, chicas, vénganse para acá. ¿Listas? Recuerden que para ganar hay que darle dos vueltas al circuito marcado de aquí al otro cono. ¿Estamos listos? Chicas, está la mi querido Moroco. Acá de este lado. ¿La vuelta es así? Sí, le da la vuelta completa al cono. Oigan, una pareja de acá es el del lado derecho y otra pareja del lado izquierdo. Prepárense. El reto comienza a la cuenta de una, dos, tres. Ahí viene, saltando, saltando, excelente. Vamos a dar la vuelta completa al cono. Vuelta, 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 completa. Venga, son dos vueltas al circuito. Tenemos la primera vuelta. Venga, rápido, rápido. Ven, no te lo damos a la vida. Aquí, dale la vuelta. Vamos a la segunda. Vamos a la segunda, segunda vuelta. Venga, brinca la nena. Brinca, brinca la nena, brinca, brinca la nena, brinca, brinca la nena, brinca, brinca la nena. ¡El canero está aquí! ¡Sí! ¡Bravo! Y el ganador de esta carrera es mi querido Moroco y su compañera de equipo. Kimberly y Moroco contra Karina y Gustavo. Otra pareja más. Moroco está fuera de circulación. ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Vámonos a la gran final! A la gran final, mi querido Gustavo, prepárate. Mi querido Gus, la gran final. Moroco. Moroco, a la gran final, Moroco. A la gran final. ¡Listo, Gus! ¡Listo, Moroco! ¡Prepárense! Moroco, ¿estás en condiciones? No, no está en condiciones. Usted. ¡Dale, Tadeo! ¡Venga, Tadeo! ¡Dale, Tadeo! ¡Ahí va, Tadeo con Kimberly! ¡Listo! ¡Bus! ¡Tadeo! ¡Agarra el aire! ¡Agarra el aire! La final será a tres vueltas en el chaval. Tres vueltas. Tres vueltas. Es la final. Tres vueltas. Y el reto comienza a la cuenta de una, dos, tres. Pelotero, la bola. ¡Sigue, sigue, sigue la bola! ¡No se vale, no se vale! ¡No se vale! ¡Dale la vuelta! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Vuelta completa al cono! ¡No se vale! ¡Vale! ¡Vuelta completa al cono! ¡No se avienten, por favor! ¡Viste, perdón, pero que se vale! ¡La bola está divinada! ¡Vale! ¡Vuelta completa! ¡No se avienten! ¡Vale! ¡Que se vale otra vez! ¡Que se vale tres veces! ¡El conejito, mami! ¡El conejito! ¡No, le dieron la vuelta completa, Dejo! ¡Tiene que dar la vuelta completa al cono! ¡Eso! ¡Esta, Dejo! ¡Otra vuelta más! ¡Otra vuelta más! ¡Otra vuelta más! ¡Belotero, la bola está divinada! ¡Venga! ¡El conejito! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡La bola está divinada! ¡Mira, mira, qué vida! Yo creo que ganó Kimberly Ganó Kimberly Porque por tramposo No avientes No agarres No agarres, no avientes Me pegó en la boca El golpea, señor Chavana Él es tramposo Seríamos un golpe A dos parejas más Ahí está, mira, un golpe ¡No, no me voy a la boca! Coach dijo que eso se valía No, señor